Bueno, estupendamente, estamos encantados otra vez de estar aquí juntos. Pues eso, empezamos el curso, como ha dicho Concha, con un poeta de lujo, que solamente amigos de la poesía se lo pueden permitir eso porque él nos quiere y está aquí hoy generosamente para recitarnos su poesía, que para nosotros sabemos, porque la conocemos, que es tan buena y que tanto podemos aprender de ella. Así que le doy la palabra a nuestro, bueno, creo que primero va a hablar nuestro presidente, ¿no? Un poquito. Y después, pues nada, a escuchar a don Jaime Siles. Buenas tardes.